Bueno, y llegó la primavera con un día, claro, muy, muy nublado, es cierto, pero hay quienes se están casando en el jardín japonés. Y ahí está Leo Maraval. Leo, ¿te estás casando vos ahí? Y en este acto los declaro... Oh, perdón, estamos en vivo. Disculpame, Ariel, me enganchaste justo. Estás casando. Estoy con una pareja de brasileños que se están... Tengo que buscar algún ingreso extra. ¿Tu nombre es? Rodrigo. Rodrigo, ¿y el tuyo? Bueno, un beso, por favor, en vivo para la televisión argentina. Ahí está. Que viva el amor. Muchísimas gracias. Les cuento que muchas gracias a los actores brasileños que se acercaron a trabajar y a colaborar con nosotros. En este lugar se concretaron cuatro casamientos en la jornada de hoy con un marco espectacular en pleno jardín japonés.